cumpleaños soñarse comiendo pastelitos o bocaditos en una fiesta de cumpleaños propia o de otra persona insinúa que pronto habrán disgustos en la familia por pequeñeces soñarse solitario en su día de cumpleaños anuncia tristezas por problemas diversos y tal vez hasta traiciones de amistades soñarse regalos de cumpleaños indica que pronto habrá sorpresas y diversos compromisos tal vez no muy agradables soñarse entregando regalos de cumpleaños indica que deberá cumplir con compromisos sociales que quizás no quiera el soñante los sueños en donde estamos festejando nuestro cumpleaños se deben interpretar dependiendo de los sentimientos que se generen en este si estamos rodeados de familia y amigos que nos están festejando los cumpleaños y a pesar de ello nos sentimos tristes o desinteresados indica que se siente nostalgia por haber perdido demasiado tiempo en asuntos y relaciones que no valían la pena soñarse que somos felices celebrando nuestro cumpleaños indica que estamos satisfechos con las experiencias vividas y que existen pocos arrepentimientos pues hemos disfrutado de nuestra vida a plenitud soñarse que olvidamos el cumpleaños de un amigo o un familiar insinúa que frecuentemente perdemos la noción del tiempo este sueño también puede ser una invitación para prestar mayor atención a nuestras relaciones a nuestras relaciones